Ahí Marco Asensio para recuperar la bola, como progresa Marco, le veo a la perla mallorquina, la ve absolutamente recuperada, balón que le mete, Mendy para Asensio, Asensio a buena línea de fondo, la pone atrás, remate, gol, 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 y gol de Ben Hazard, como diría Melchor Ruiz, en el Hazard, marca el belga, marca el mal. Ataca la Granada, ¿esto es cierto? Ataca la Granada, el Machís, cuidado el error de Machís, recubró la pelota, Gareth, 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 él, 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 expreso de Gareth, la pone atrás, remate, gol, 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 y gol, 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 vaya bicho. Buen juego de palabras, Manolo, lo llevabas preparado desde ayer a la noche, mire Luka Modric, el balón para Hazard, el belga, se la lleva, se la lleva, se la lleva el 7 del Madrid, gol, 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 gol del Real Madrid, gol de tu jugador favorito, Manolo, gol del que siempre dices que te gusta, que debe renovar 5 años, gol de Gareth Bale, primero el Madrid, luego el golf, y luego Manolo Lama, gol del galés, Manolo, ¿quién ha metido Manolo? Cuidadito al submarino amarillo que como le pillan unas crontas no le puede hacer daño, vuelve el Madrid a la carga, que recorte, que manera es chutar, remate, gol, 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 ¡qué golazo! Y gol de Luquita Modric, Luka Modric, qué bien se fue de uno, qué bien se fue de otro, levantó la cabecita y cómo la puso, ¡Lo de Sigan que ya va a aparecer otra vez en el día de hoy! En la casa campo, de lo grande que es esto. Pero cada vez más. Ahí va a ganar en la pone para atrás. ¡Remata! ¡Gol! 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 ¡Gol del Madrid! ¡Otra gran jugada ayer! ¡Cómo diría Melchor Ruiz! ¡Aprende a pronunciarnos! ¡Edenasó! ¡Filipe! ¡Eso es saber francés! ¡No lo quites tú! ¡Cuidado que puede llegar el cuarto! ¡Oy! ¡Oy! ¡Búscalo en la Wikipedia! ¡Ahora no te lo puedo explicar! ¡Mira que viene la manita! 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 ¡Manolo! ¿De quién? ¡De Luka! ¡Está enfadado Luka Jovic! ¡Casi ni lo celebra! ¡Manolo le ve mosqueado! ¡No! ¡No le veo! ¡Le veo más contento que a ti! ¡A ti sí que te veo mosqueado! Intenta salir con ese pelotazo largo ¡Pero la pelota sigue siendo blanca! ¡La pelota sigue siendo para el Real Madrid! ¡Carro Bajal entrando por la derecha! ¡Pelota interior! Eden Hazard se da la vuelta ¡Para adentro! ¡Gol! ¡Del Real Madrid! ¡Gol de Eden Hazard! ¡Que recibió! ¡Se dio la vuelta! ¡Se giró dentro del área! ¡Metió la mano en el bolsillo mágico! ¡Y buscó el mejor de los trucos para enviarla a guardar! ¡Marca Eden Hazard! ¡Marca el Real Madrid! ¡Ey Barcerro Fundo! ¡Corre de Nazar emparejado con Pedro Vigas! ¡La pone atrás de Nazar! ¡Es el turno de Kroos que le puede pegar! ¡Sigue Kroos! ¡Más de Kroos! ¡Siempre Kroos la pone al segundo palo! ¡Bol! 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 ¡Del Real Madrid! ¡Que es una apisonadora! ¡La envidia para adentro Gareth Bale! ¡La jugada! ¡La proyecta de Nazar! ¡Es Toni Kroos! ¡Quién hace magia dentro del área! ¡La pelota del Real Madrid! ¡Madre mía! ¡Qué apisonadora Marco Asensio! La apertura hacia la banda para Carvajal Carvajal con Eden Hazard Triangula toda pastilla Toda velocidad del Real Madrid ¡El centro de Carvajal! ¡Gol! 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 ¡Donde ha acabado! Porque ahí se podría haber enganchado el partido Otra del Real Madrid Es Modric pisando área Modric se para Busca un socio La pone atrás El remate ¡Gol! 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 ¡Gol de Marco Asensio! ¡Marcado por Marco Asensio! ¡Qué ganas tenemos! ¡No, no! ¡Calma no! ¡Calma no! ¡No puedo esperar Para volver a verlo en directo! ¡Parabo atento Para hacerse con esa pelota Miguel Ángel Se la lleva el Real Madrid ¿Quién está jugando? Es Casemiro Buena bola, buena bola Buena bola, buena bola Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¡Gol! 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 Intenta disparar Edu Expósito A correr Dice el Real Madrid A correr Dice Gareth Bale Que de esto sabe algo Deja Gareth Bale Atrás para Modric Le acompaña Bale Le acompaña también Asensio Sigue Modric La deja para Kroos Que ya está en el área ¿Qué hará Toni? Sigue Kroos amagando La pone atrás Para Marco Para Marco Para Marco Que esto es un abuso ¡Gol! Llegamos al 90 Vamos a ver cuánto ya del colegiado Son dos minutitos más Nueva recuperación del Real Madrid Busca el séptimo Marco Asensio Recibe la pelota Luka Jovic Jovic intenta liársela Pedro Vigas La mete Jovic Para Modric Modric en el área El recorte de Modric ¡Ay mi madre! El centro ¡Gol! 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de construcción De jugada del Real Madrid! Llega el cuarto gol de la noche Para este hombre Para Gareth Bale Póquer de goles para el galés Jugada deliciosa Toni Kroos Kroos para Casemiro Casemiro jugando casi A la altura de los centrales La pone Casemiro para Modric Modric para Sar Buena bola Buena Asensio ¡Gol! Gol, gol, gol El primero El primero El primero de la final Lleva la firma del Real Madrid Lleva la firma de Marco Asensio Dirigido por Marco Asensio Ahí está el primero de Marco Asensio Estaba jugando Aitor un poquito más tranquilo Como los primeros Como Pau Gasol Puedes pivotar Y Mateo dice Sigan, sigan Pero Mateo si me han disparado Sigan, sigan ¡Mira el segundo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Belga! ¡Gol del 7! ¡No es Cristiano! ¡Es Edén! ¡Es Hazard! ¡El gol psicológico! ¡En el 2'42! ¡Hasta que marque el Madrid! ¡Con el tiempo cumplido! ¡La cruzó Edén! Ha decidido retrasar para Carlos Enrique Casemiro ¡Qué calor! De izquierda a derecha Menudo cambio de juego delicioso Luka Modric ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! Luka Modric en una acción Que nace con un cambio de juego Realiza la mirada Realiza la apertura Viendo la incorporación de Carvajal Carvajal la mete por dentro Este es Luka Modric Modric para Carvajal Centra Carvajal ¡El control de Asensio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡El cuarto! ¡La sentencia! ¡Lo firma el Capi! ¡Lo firma el bigoleador de la final! ¡Lo firma el bigoleador de la final!